Señores, vamos a echar otro ratito aquí en esta playa Ahí está otro aparato Con mi hijo Mohamed Y nada Vamos a echar un ratito Está el chiringuito La playa está increíble, no hay nadie Y hay que aprovechar Unas cuantas señales por lo menos Señores, primera señal ¿Vale? Como siempre, cosas rarísimas En esta playa ¿Vale? Esto lleva mucho tiempo porque está incrustado Las piedras En el hierro ya No sé si lo llegáis a ver Aquí No tengo ni idea de lo que es Pero ni idea, ni idea Así que nada, vamos a seguir Señores Otra señal Pita muy bien 23, 24 Vamos a poner el aparato aquí 23, 24 O sea que era esto A ver, a ver, a ver Pues mirad señores Una especie de colgante ¿Vale? Pero no tiene nada en medio No sé Ni idea de lo que puede ser Bueno Algo diferente Nos vamos acercando a la joyería Así que nada, vamos a seguir Mira señores Mira señores Una señal ¿Vale? La he recogido Y luego he metido otra vez El scoop Porque había Un par de cosillas 20 céntimos Nuevo ¿Vale? Luego 10 céntimos más 30 céntimos Y no sé si hay otra Porque me pitaba una Y yo pensaba que era un euro Pero no Es que aquí se pone Inoveja De A jugar voleibol Tiene el campo hecho Y demás Y se sienta mucho chiquillo Y se le caen muchas Muchas monedas Y muchas cosillas Así que nada Vamos a seguir Está muy bien 30 centímetros De una pala Vamos Prácticamente Mira señores Es imposible Que lo veáis Vamos Me ha pitado Y lo he visto Y lo he vuelto a dejar ¿Vale? Mira Un anillo Vamos Lo que queda De un anillo de plata Mira El trocito Que queda Esto La máquina Que Que suele pasar Se la ha fundido Vivo Vamos a ponerlo Un poquito más Así Mira Una especie de flor Y era bonito Vamos Pero está Reventadísimo Vamos Bueno Esto cuenta como anillo Y esto A saber La de años También que tiene Porque Para el Primero El deterioro Deteriodo Deteriodo Que Que lleva encima Es sorprendente Y se ve Que ha sido Un anillo bonito Así que nada Vamos a seguir Señores Una de 16 ¿Vale? Ahí está Mira De esta De esta Salen muchas Pero siempre Salen Sin grabado Ni nada Es una peseta Vamos De las antiguas Pero Reventadísima El material Es malísimo Porque Es que no hay Ninguna Que esté bien Absolutamente Ninguna Así que nada Vamos a seguir Señores Otra señal Acabo de Lava aquí En el agua Vale Una llave Una llave Lleva Tiempecillo También Lleva bastante No está Muy Muy Reventada Pero lleva Unos Unos añitos Lleva Así que nada Vamos a seguir Están saliendo Cositas Así Rarillas Pocas monedas Y pocas cosas De valor Pero bueno Hemos venido A echar un ratillo Así que nada Hasta la siguiente Señores Una señal Voy a poner La cámara Un poco más lejos Un poco Un poco Brincona Vamos a ver Qué Vamos a ver Qué Vale Normal que era Mira Mira Un trozo De aluminio Pero pintaba Como moneda Y mira Que ha salido Aquí O sea No se ve bien Esto tiene un brillo Muy bonito Oreja Oreja de mal Se le dice Se lo voy a guardar También Así que nada Vamos a seguir Señores Una de 22 Si sacamos una moneda Así en directo Es que todas Todas las que saco Son después De De pillarla Porque es que Tardo mucho En sacarla Tardo muchísimo Aquí está Lo que sea Está aquí Vamos a ver Vale Joder Me ha costado la vida Vamos Pues mirad Señores Un eurito Un eurito Ahí está A ver Qué dibujo tiene Esta no tiene Ningún valor Un euro Es lo que vale Así que nada Vamos a seguir Mira señores Aquí está La sombrilla Vale Siempre que haya Una sombrilla Me acerco Vale Vamos Que pasa al detector Una pitada Increíble De bien Mira Ahí encima Aquí está Vamos Un euro Un eurito Ahí tirado Que se le habrá caído Se han comido Un helado Ahí Que hay tirado Y se le habrá caído El euro Así que nada De lujo Vamos Esto es Ni caba Vamos a seguir Señores Una señal También superficial Vale Esta no sabría yo Qué decir Puede que sea Una moneda Marroquí O una peseta Puede ser también No se llega a ver muy bien Está muy muy comida Así que nada Vamos a seguir Gracias.